La selección argentina de fútbol realizó aquí en el predio de Seiza su último entrenamiento antes de partir rumbo a los Estados Unidos para enfrentar el próximo sábado, New Jersey, a la selección de Brasil, en lo que es el clásico más importante a nivel sudamericano. El volante de Vélez, Augusto Fernández, analizó el tan ansiado choque. Me tocó jugar dos partidos con Brasil, las únicas dos convocatorias que tenía. Y bueno, ahora un tercero, así que hay como un imán. Contento, una citación, la verdad con la calidad de jugadores que hay acá, y bueno, más que nada en un partido contra Brasil, más no puedo pedir. Es la selección argentina y la presión de ganar la tenés siempre. En este caso, jugando contra Brasil, existe un plus extra, así que yo creo que los dos se quieren ganar, y como dije, la presión de vestir esta camiseta te marca que siempre tenés que ganar, y contra Brasil más todavía. Para enfrentar a Neymar, vos lo conocés, lo enfrentaste hace poco. ¿Se exagera lo que es Neymar, lo que representa a Neymar como jugador? Es un jugador muy rápido, me tocó enfrentarlo cuatro veces, y la verdad que es muy rápido. Es un jugador que si le das espacio te complica mucho, pero bueno, con Vélez hemos dado muestra de que se puede marcar bien, se lo puede anular. Lógico que en cuanto te distraes o le dejas un poquito de espacio, te pinta la cara, pero estando bien concentrado y bien compacto, yo creo que no va a haber problema.